Muy buenas noches amigos televidentes Y bienvenidos a esta edición de A Calzón Chillao Prime Time Mi invitado de esta noche con todo esto de las campañas y los dimes y diretes Todo esto se ha vuelto más complicado que hacerse un examen de la próstata con un guante pelotero Y lo tenemos con nosotros esta noche Tenemos con nosotros en el estudio al único, al original Al gobernador de Puerto Rico y hermano gemelo de Chichí Rodríguez El honorable Aníbal Acevedo Buenas noches, saludos Bienvenido Tú ves, más respeto Más respeto, Ruey Más respeto porque yo quiero mucho a Chichí Pero yo juego gol Yo quiero mucho a Chichí Rodríguez Pero yo juego gol muy malo No insultes a Chichí diciendo que es hermano gemelo mío, por favor Bueno, pues le pregunto, gobernador Le pregunto directo al grano y sin pelos en el sobaco ¿Es cierto que con todas estas campañas, con todo esto revoluce, con todo este arroz con ñame que se ha formado, que no se sabe ni la hora que es, todo esto se ha vuelto más fuerte, más cerrado que el fondillo de un lechón en Nochebuena? Bueno, yo te puedo decir, resumir lo que le está pasando a Luis Fortunio Mira, Fortunio lleva cuatro años en el Congreso y allí los evalúan Y cada año que lo han evaluado Empezó como que en el puesto 200 de 435 Y ya va por el puesto 421 O sea que cada día que pasa, él va más para atrás Para atrás Y en esta campaña, en esta campaña, lo que está sucediendo es que yo voy para adelante y sin miedo Y él va asustado, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás como tablilla de carro Para atrás como los ojos del perro ¿Qué son los ojos? Usted sabrá Bueno, le pregunto, gobernador O sea que usted está como el alacrán O sea que está que pica Y está que le duele más que un barrito en una nalga Yo sé que cuando el alacrán pica duele Y Fortunio se está empezando a dar cuenta Pero quedan 60 días Falta, falta un trecho todavía Pues qué bueno, qué bueno eso Y gobernador, yo lo hice anteriormente Pero lo voy a hacer nuevamente Yo me voy a quitar el reloj Y le voy a dar un minuto Para que usted le pida perdón Con los chavos que tú te ganas, está baratija Lo compré en Keymal, pues Porque me lo regalaron en Keymal Y le voy a dar un minuto Para que usted pida perdón al pueblo de Puerto Rico Por todos los aumentos O sea, por aumentarle la presión A las viejitas populares Por verlo en los juegos de pelota Con el bate en la mano Por no hacer un pava idol Para usted cantar como Chayán Por pedirle perdón Por no ponerse los pantaloncitos cortos Como lo hace el otro Corriendo en las campañas por ahí ¿Qué pasa? ¿Que acaso Piti no deja que lo liguen? No, déjame aclararte Que yo me pongo mis pantaloncitos cortos De vez en cuando Y corro por las tardes por allí Por el viejo San Juan Para hacer algo Para hacer algo de ejercicio Pero yo quiero aprovechar Esta oportunidad De este programa tan serio Que tú tienes Porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico Especialmente nuestra juventud Entiende que los retos que tiene el país Los problemas son problemas complejos Problemas que compartimos con el resto del mundo Con Estados Unidos Como los costos del petróleo Los altos costos de los alimentos Pero que para enfrentar esos problemas Hacen falta líderes con carácter Con voluntad Con determinación Que no le cogen miedo al bulto Que no están cambiando de posición Y desde esa perspectiva Eso es lo que yo he hecho en estos cuatro años Y lo que voy a hacer en los próximos cuatro años Siempre, siempre tomar las decisiones Correctas por Puerto Rico Aunque políticamente No sean las más atractivas De eso se trata Cuando uno quiere Echar para delante el país Gobernador Ajá Gobernador Dime Gobernador Ajá Gobernador Dime ¿Usted cree que yo le creo? A mí no me importa lo que tú opinas ¿Usted cree que yo le creo? A mí lo que me importa A mí lo que me importa Es la gente que no está viendo en la casa Rubén, bendito No me vengas con Chocito No me vengas con eso No vengas Vino guapito esta noche No me vengas con Chocito ¿Usted cree que es Fortunio le cree? Mucho menos me importa Bueno amigos Ya ustedes están viendo Que todos los esfuerzos Por tratar de tumbar al gobernador Se les caen más que un panty en Bembao Y le pregunto Claro y directo Con todos estos revoluces De las campañas Y la gente haciéndose pasar por otra ¿Es usted realmente el gobernador? Claro que sí ¿Es usted realmente el gobernador? Claro que sí O sea que usted es la persona Que está sentada frente a mí ¿Usted es usted? ¿Usted es el gobernador? Pregúntale a Piti O sea que usted no es de embuste No, real ¿No es de embuste? Real ¿Seguro? Real y siempre de frente ¿Seguro? Siempre de frente ¿Seguro? Siempre de frente ¿Está seguro? Claro que sí Bueno mi gente Me acaban de informar Que acaba de llegar El verdadero gobernador Aníbal Así que fuerte el aplauso Para Aníbal Buenas noches Rubén 24 años más Al pueblo de Puerto Rico No hay otra palabra 24 años más ¿Pero qué es esto? Pero ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero qué falta de respeto Y este impostor ¿Quién es? ¿Quién eres tú? No, no, pregunto yo ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú? No, no, no Como cuestión de hechos Contéstame ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Cuánto te pagaron Para estar aquí? ¿Quién te mandó a Fortunio? Vamos a ganar En eso estamos de acuerdo Vamos a ganar En eso estamos de acuerdo Este es Puerto Rico Pero arregla esto O me lo arreglo de aquí a la vez Bueno, vamos a hacer una cosa Solo hay una manera No, no, no Espérate, espérate Piti nos está viendo Yo voy a hacer unas preguntas A ver si tú sabes la contestación No, no, perdóname ¿En qué lado de la cama tú duermes? Piti es mi esposa ¿Que Piti está contigo? ¿En qué lado de la cama tú duermes? Pero si Piti es mi esposa ¿Quién? ¿Cuántos perros hay en casa? Anda, espérate Cuatro Ah, te equivocaste A menos que te incluyas tú Y en la mía, ¿cuántos hay? Bueno, amigo, amigo Hay cuatro Solamente hay una forma Yo voy a mí Yo voy a mí Yo voy a mí Bueno, bueno Solamente hay una forma de arreglar esto Y yo voy a mí también Vamos a ver quién es el verdadero Aníbal Acevedo Vila Voy a hacer un pequeño mini debate aquí Con unas preguntas Y ustedes van a contestarme esas preguntas Así que vamos a comenzar con el debate De vota o quédate clavado Voy a comenzar con la primera pregunta ¿Qué planes tienen ustedes Para la educación en Puerto Rico? Comenzamos aquí Mira, los planes los estamos empezando A implantar ahora mismo Para incentivar que nuestros estudiantes Pasen de la escuela superior a la universidad Y establecer lo que hemos llamado K16 Ahora, en septiembre Todos los estudiantes de cuarto año De escuelas públicas Van a recibir el College Board Gratis Y en su propia escuela En horario escolar El año que viene Los de once Y de ahora en adelante Todo el mundo En once Y en doce En nuestro programa de gobierno Estamos comprometidos A invertir Más de mil millones de dólares En poner al día Todas nuestras escuelas En nuevas escuelas Y óyeme bien Y un compromiso De en un periodo de tiempo Duplicar el sueldo básico De nuestros maestros Que cuando llegamos Era mil quinientos Ya lo tenemos en mil setecientos cincuenta Del sueldo básico Lo vamos a elevar Hasta tres mil Eso es un compromiso De verdad Con transformar La educación pública En Puerto Rico El College Board De cachetón Vamos a ver ¿Qué lo tiene que decir Entonces el otro gobernador? Pues yo prometo Para el pueblo de Puerto Rico Educación totalmente gratuita Para el pueblo de Puerto Rico Los maestros van a devengar Un sueldo de ciento cincuenta mil dólares La luz y el agua gratis Gasolina gratis Para todos ellos Y todos los estudiantes Inclusive los hijos Que todavía están por nacer Porque este es Puerto Rico Puerto Rico eres tú Puerto Rico soy yo Aunque él no sepa Quién soy yo Además prometo Además prometo El cable eléctrico Desde Colombia Aquí Ese te lo está copiando Conectado Oye Conectado Para cada puertorriqueño Y se lo vamos a conectar Por la parte de atrás De cada casa Incluyendo la de este Este es Puerto Rico Bueno amigos Ya ustedes están viendo Que todo esto pique Y se extiende Así que algo más Que usted quiera añadir Antes de cerrar aquí el show Bueno nuevamente Gracias por la oportunidad De estar en este programa Tan serio Y hablarle directamente Al pueblo de Puerto Rico Faltan 60 días De aquí a las elecciones Y yo invito A todos los amigos Televidentes Que vean claramente No solamente Las ideas Y lo que le presentamos Al pueblo de Puerto Rico Sino los compromisos Nuestras acciones Nuestra verticalidad La determinación Que cada uno tiene De echar para adelante A Puerto Rico Yo no tengo la más mínima duda Que el pueblo de Puerto Rico Sabe que de cara al futuro Necesita un liderato fuerte Un liderato Que no eche para atrás Un liderato Que cuando las cosas Se pongan complicadas Vaya todavía Con mayor fuerza A enfrentar los retos del país Eso es lo que yo le ofrezco A Puerto Rico Por eso repito Lo que te dije al principio Yo voy para adelante Y sin miedo Bueno amigos Bueno amigos Ya ustedes están viendo Que todo este lío De las campañas Se ha enredado Cada vez más Está más enredado Que el pelo de Wilkin Así que vamos a una pausa Pero 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 y yo Que tampoco se ponga a comprar Trajes donde yo los compro Porque también Y te voy a decir una cosa Tú me das tiempo igual a mí Mire vamos a hacer Tú me faltaste respeto Coño Coño No 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 yo no le faltaba No le faltaba el respeto Yo no le faltaba el respeto Yo no le faltaba el respeto